bajo espacio. ¿Te gustaría liberar tu mente de los pensamientos? Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos otro miércoles más acá compartiendo juntos Tentar al Futuro en su edición 2024, como siempre en nuestra casa C5SF. Hola acá a la parte técnica, Sebastián, ¿cómo estás ahí? Bueno, quiero contarles que Tentar al Futuro anduvimos de paseo hace unos meses atrás, preparando este material para que ustedes puedan conocer un poco más de la bella Corrientes, para que ustedes ya empiezan a pensar, se viene Semana Santa, vienen varias ocasiones que Corrientes va a tener durante el año, presentaciones de algunos acontecimientos, algunos festejos y hoy nos adelantamos para mostrarles todo esto que estuvimos recorriendo y para justamente para nosotros, para Tentar al Futuro. Ahora vamos a ver imágenes y algunos videos para compartir con ustedes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el Museo de Artesanías Tradicionales de Doble de Corrientes. ¿Cómo ahí va? ¿Cómo estás? Bienvenido al Museo de Artesanías, al mar. Al mar. Al mar, el Museo de Artesanías Tradicionales de la Corrientes. ¿Director? ¿Nombre? Cabrera Sergio. Cabrera Sergio nos va a estar presentando este bello lugar. Exactamente, está en un edificio del arte de 1805. En la década del 70, el gobierno lo adquiere y lo cede a un grupo de artesanos tradicionales para que expongan y comercialicen su producto y a la vez enseñen, para que no se pierda de eso. Por eso va a ser, ven en la casa de 1806, un patio colonial, ¿cierto? No, 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 no. que produce, lo que produce es poner y vender ahí, todas las técnicas, nosotros manejamos todas las técnicas, vuelo, metal, madera, textil, alfablería, fibra, vegetal, todas las técnicas se manejan acá. La particularidad que tenemos es que durante la semana siempre hay una empezando, enseñando, y haciendo producción, enseñando, expandiendo lo que saben, que buena manera, que excelente forma de expandir lo del lugar, digamos. Sí, sí, la respuesta al valor de vuelta del edificio. ¿Me podrías repetir de qué año estamos? En 1806 se te solicita la casa, en el registro que tenemos. 1806. Esta, está en el casco histórico de la ciudad de Corrientes, donde está en el casco histórico. En la misma cuadra tenés dos edificios, los dos edificios más antiguos de la ciudad de Corrientes. Yo creo que también es un museo arqueológico y antropológico, Casa Martínez, ¿no es cierto? Sí. Y nosotros que se llamaría Casa Meca, porque es un museo de artesanía tradicional. He soñado. No se lo pierdan. Paredes de adobes, 30 centímetros, 30 centímetros, las vigas del quebracho. Vas a ver que se logró dejar esto para que se vea las distintas intervenciones que tuvo el edificio en los años que tiene, ¿no? Hermoso. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a seguir mostrándote mucho más de Marte. Vamos a ver. Bien, arrancamos el recorrido. Bueno, la verdad que estuvo hermoso el paseo. Fueron dos días la invitación para entrar al futuro. Estuve en distintos lugares, también recorriendo Santa Ana. Ahí estamos viendo lo que es Santa Ana. Después vamos a ver algunas. En otra ocasión vamos a ver más imágenes y más videos en otro programa. Pero hoy quería mostrarles un poco lo que es el lugar, la historia. Y la verdad que un momento agradable se vivió ahí porque estuvimos recorriendo casco histórico en lo que es en la ciudad de Corrientes específicamente, que ahora vamos a ver imágenes. Entonces, el Santa Ana, que es un lugar que está bastante cerquita de Corrientes, a pocos kilómetros, más cerca de Santa Fe, digamos. Y lo que tiene es que en cada lugar que vamos nos recibieron, la verdad, excelente. Comimos todo lo que prepara ahí en el lugar de Santa Ana, todas las variedades. Ahora van a ver fotos de las comidas. La verdad que yo pensaba que digo, bueno, me van a recibir, ahí estamos viendo empanada, van a recibir con algo rico. Y en realidad eran comidas que son elaboradas de hace muchos años atrás y ellos siguen manteniendo, digamos, reservando y preservando todo lo que se hacía hace muchos años atrás justamente del lugar. Y bueno, ahí estuve con el recorrido con Laura y con Claudia. Laura Cicciani, ella es parte de lo que es Corrientes, es una de las periodistas a cargo de prensa, de turismo corriente. Y Claudia, ella es una referente, es una guía del lugar que tiene todo una gran trayectoria. Vamos a estar viendo con ella también imágenes de estuvimos en la costanera, estuvimos hablando sobre todo de lo que es la parte de la costanera, cómo se dividían hace muchos años atrás las mujeres que iban a lavar la ropa ahí. Así que bueno, hay historia, hay lugares, hay vivencias y cosas que queríamos compartir con ustedes, nuestros televidentes, de Tentar al Futuro. Dejar abiertas las puertas para que Turismo Corrientes se presente a través de nosotros con todos los acontecimientos que va a tener durante este 2024. Y bueno, contarles también que Tentar al Futuro se sigue tentando con ustedes para seguir mostrándole y compartiendo imágenes. Ahora vamos a ir seguramente a un videíto, sí, creo que tenemos ahí a mano un videíto. Y después les voy a contar de qué se trata. ¿Cómo están? Esperá, esperá, ahora. ¿Por qué no con uno de los dos carteles? ¿Este o este? Dale. ¿Santa Ana, este? Este, mirá. El que dice Santa Ana, la otra. ¿Qué es que quiero meter? Acá tenemos el cartel de Santa Ana. Acá usamos un video. Acá. Bueno, ¿cómo que nos encontramos? Ay, vinieron los chicos también, todos vestidos. Nosotros nos saludamos. Bueno. Qué buena onda. ¿Qué querés? ¿Encontrarla? Claro, como que yo estoy entrando. Dale. ¿Quieres llegar a la conferencia o no? Quise ver. Sí, sí. Música, ¿viste, entonces? Vamos. ¿Pero acá tiene que ser ella? ¿Cómo? Acá tiene que ser. Sí, no, no, no. Nosotros, ella viene llegando. Ah. Ya no. Esperá, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo querés? O sea, ¿se encuentran acá en la mitad del camino? No, yo estoy allá y vos venís desde este lugar. Claro, que se vea. Claro, que se vea. Y usted venga acá y se encuentra. Esas son las cámaras detrás para que usted vea que también nos divertimos. Los bloopers que aparecen. Y bueno, Santa Ana, hermoso lugar. Hay una historia ahí donde tenemos también, eso que estamos viendo en este momento. Es el tren, uno de los vagones que quedamos desde 1815, si no me equivoco. Y donde la gente que hacía era, llevaba para comprar y compraban, venían a comprar de afuera. Es decir, que no tenían todas las cosas en corriente y a su vez ellos también transportaban hacia otro lugar. Es un poco la historia que ellos tienen ahí, mantienen, cuidan los lugares, cuidan ese vagón porque es histórico. Es un lugar donde ellos quieren que la tradición quede tan intacta como antes, como años pasados. En Santa Ana lo que tienen es la, ahí está la escuela, hay un bar nocturno donde está, es un recorrido, la pulpería sería. Y está también la iglesia que estuvimos recorriendo, seguramente en otros vamos a ver un poco más de eso. Y contarles que lo que pueden hacer en ese espacio es ir en contingente para poder pasar el día. Van a comer, le van a preparar comidas, postres y sobre todo van a hacer un recorrido y contándoles toda la parte histórica. Y van a disfrutar también, como estuvimos viendo en algunas imágenes, del ballet que ellos tienen ahí del lugar. Así que los reciben con las puertas abiertas, Santa Ana, a poquitos minutos de Corrientes Capital. Bueno, tentar el futuro, ahora les sigo mostrando un poquito más. Esa es la parte de la costanera. La costanera, hoy es una costanera muy renovada, hermosa, tiene muchos parajes. En la parte nocturna hay muchos paradores muy bonitos también para poder elegir una costanera brillante en la hermosa Corrientes. Ahí estamos observando un buen fuego, justo un día espléndido que nos tocó. Y era un día que el tiempo nos acompañó para poder sacar estas imágenes para compartir con ustedes. Bueno, así me voy despidiendo de esta parte con ustedes de lo que es Turismo Corrientes. Gracias. Como están, seguimos conociendo Corrientes. Seguimos con Claudia Gómez, mi guía turística personal. Así para atentar al futuro, para que ustedes puedan ver y conocer más Corrientes. Hola Claudia, nuevamente. Hermoso día. Acá estamos en plena costanera de Corrientes. ¿Qué nos podés contar? Precioso día, como decís Andrea. Y bueno, vamos a conocer un poco lo que es la historia, el origen de la ciudad de Corrientes. Contarte que estamos en la zona de Costanera Juan Pablo II o Costanera Sur. ¿Y de dónde viene el Corrientes y cuántos años tienes? El pasado 3 de abril cumplió 435 años la ciudad de Corrientes, la segunda provincia más antigua después de Santiago del Estero. ¿Qué buscaban los adelantados españoles al fundar una ciudad en esta zona del Paraje 7 Corrientes? Entonces, buscaban un punto, un puerto intermedio entre el puerto de Asunción y el puerto de Buenos Aires que constantemente lo estaban uniendo. Necesitaban una parada táctica para poder bajar, desenvolverse, poder reabastecerse, descansar y demás menesteres. Así fue que se fundó la ciudad de San Juan de Vera de las 7 Corrientes. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Es decir, ¿cumplió cuántos años vamos a repetir? 435 años. 435 años y nosotros te estamos mostrando hoy cómo está Corrientes para atentar al futuro. Gracias. La primera parte de Turismo Corrientes acá, intentar al futuro, abriendo las puertas para poder seguir contándoles y para estar en comunión, digamos, parte para Seamos Nexo, tentando al futuro para que vos puedas viajar y conocer. Venimos, vamos a un pequeño corte, Seba, y volvemos con más Tentar al Futuro. Y bueno, después viene una parte que es la que a mí me encanta, que vamos a contarles cuáles son los acontecimientos que vienen ya en marzo para que vos puedas ir a deleitar un poco de show en Santa Fe. Pitágoras, empresa de viajes y turismo, nacionales e internacionales, miniturismo, regionales, aeroportuarios, cruceros. ¿Dónde vas? ¡Vas con Pitágoras! Y ¿Quién te quita lo viajado? Jugá, ganá y hacete millonario en Agencia de Quiñela, el bichito de la suerte. Quiñela, Quiniseis, Loto Plus, Brinco, Lotos, Poseada Federal, Quiñela Express y Tómbola. Jugá y ganá en Agencia de Quiñela, el bichito de la suerte. En Juan Díaz de Solís, 2869. En Juan Díaz de Solís, 2869. En Juan Díaz de Solís, 2869.